Mañana, vamos para todos los pueblos, vamos a un perno. Casi no salimos la verdad hoy porque estaba brisando, aquí vamos en carretera Masaya. Este treinado va para la Patepollo. Pura carretera y solo ahí sí. No, 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 no. Gracias por ver el video Si ahora son chicas lovas Aúy a mi lobo Aúy a mi lobo Aúy a mi lobo Da rabia cuando se se cae la gafa No me cuesta Todo lo del bajo Todavía se conservan casas viejitas ¿Verdad? No Son bonitos los pueblitos así Hasta donde aguanten Es incomodado Si Alta esta plaza Por el calor Tiene que ser alta la plaza Pero se mira bonito Un pueblo cuando se conserva así No Vamos a la subida Buenos días Muchachos Vaya Te vamos a empezar Aquí en la ciudad de las flores por eso De las flores Y de los rosas Ya andamos en Monimbó Por la zona del cementerio Por aquí está la entrada de Cailagua El cementerio El cementerio indígena En Monimbó Este prácticamente Una de las calles que bordea La Laguna de Masaya La Laguna de Masaya La Laguna de Masaya Bota 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 A infraestructura Bota A dzi Nuestra Cesona Bota Caz Quiero mandarle un saludo a toda la banda que no vino hoy, pero no importa, nos vemos el otro porque el otro es un fin de semana, Matajalpa. Aquí estamos saliendo del lado que es el camino viejo en Iquinomo y a este sendero que es de tierra, nos va a llevar por el lado de, bordando siempre la laguna, pero le dicen olla de barro, por la carretera hacia Mazatepec, esto es parte del sendero que rodea la laguna de Mazatepec, vemos a Greta, a Grace, perdón Grace, démosle démosle, aquí vamos saliendo del camino que va a orillas de la laguna de Mazatepec y aquí ya vamos entrando en un sendero de Vista Alegre hacia Olla de Barro, pero nosotros creo que no llegamos a Olla de Barro, vamos con dirección a Niquinomo a Mazatepec, estamos agarrando aliento, apúrate que voy a echar el perro, dale Lenin, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, jajaja, y ahí Franco va a bajar, jajaja, te va a dar la presión aquí, jajaja, aquí vamos dejando la comunidad Vista Alegre, estamos en intersección, Vista Alegre se llama aquí, y estamos en Andasmo, vamos a ir por acá, invocando a Olla de Barro, pero vamos a hacer un desvío hacia el camino viejo a Niquinomo, muy bonitos los senderos en este lugar, aquí es adoquinado pero está bastante lamoso, en la subida se nota bastante, dale Steven aquí anda el hombre entrenando para Matagalpa, estamos entrenando con todos los poderes, preparándonos para el 3 de noviembre, el quinto aniversario del Team Hermandad, con la comunidad Medieta del Pacífico, los Pitbulls y Crazy Bike, vamos con todos aquí vamos saliendo del camino hacia Olla de Barro, vamos a hacer una quebrada, para salir al camino viejo de Niquinomo Pase, pase, pase Tengo que probar una bicicleta esta Pero mira que corren bastante Va a ser Estamos en este puente Que es entre el camino Ceolla de Barro Y el colegio que va Hacia el camino viejo de Niki Nomo No pasamos por aquí No pasamos por aquí Si no te mandaron por allá No, no pasamos por aquí Por eso Quiero mandar un saludo a Chile y a Piquí ¿A quién? Miren, miren Solo el peligro Juzga de estos ciclistas ¿Por qué le pasan mal? No crean, está chiva la verdad Es una pasadita Hasta ablatan la moza Agarran el bus complicado Agarran el bus complicado Agarran el bus complicado Agarran el bus complicado Debe ser buena la subida Que no espera más adelante Porque esa bajada no fue grande No, eso es lo que Te cae de perro No, no metes No caminamos sobre los rieles Loco Solo el peligro Juzga de estos ciclistas Jajaja Ya te va Ya te va Tendré el camino Por allá esta bajada no tiene que estar aquí va a pasar el muchacho, cuidado! no me atrasen el muchacho! aquí ya vamos saliendo de una quebrada del puente no es tan larga la subida pero bastante accidentada dale pasada, dale pasada! a un lado, a un lado no salio en la toma dale guapotito, vos podes? solo malo, dale pasada, no te muevas ahí, dejalo ahí, correcto, sobre, sobre! en este caso que hay? ahí iba así te desesperaste yo pensé que iba a subir pero ahí fallé yo ahí me creen dale pasada aquí llega el perro, llega el perro vamos, vamos, ya relajado, relajado eso, eso, ahí, ahí, no se sofoca ahí mueren todos dale que viene el muchacho ya ves tu excusa de nuevo, subiste aquí vamos dejando el cementerio de Nikinomo y seguimos para Nikinomo buscando San Juan de Oriente aquí andamos en Nikinomo este es uno de los pueblos blancos uno de los más tranquilos la verdad bastante callado este lugar bueno, por lo menos esa es la apariencia que me ha dado y aquí vamos a hacer una transición en esta calle entre Nikinomo vamos a pasar a San Juan de Oriente aquí ya estamos en San Juan de Oriente este es un sendero que va con dirección a Diría ahora San Juan de Oriente una lástima esta área miren bastante despalada no sé pues realmente qué onda pero llama la atención aquí están haciendo trabajos de adoquinado pero si se llevaron bastante bastante árboles démosle démosle parte de los retos vamos vamos entonces más adelante debe estar igual porque me acuerdo que era un polvasal adelante vamos 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 cuidado aquí andamos en la sopilota no estoy seguro si es parte de de Diriaba o Niquinomo pero estamos en un punto de límite municipal vamos 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 Vemos al doctor subiendo el elevador. Vamos Leter, vamos a Kevin, el super maquina, dale Kevin. Yo se tomaba batallando con el perro. Me lenteé. Cuando se acertó. Cuidado a los niños, cuidado a los niños. Aquí vamos buscando la comunidad de Ojachiwe. ¿Ojachiwe se llama aquí o falta? ¿Ojachiwe se llama acá? Sí. Ah, pues ya estamos en Niquinoma. Bueno, venimos a la iglesia. Con calma, con cuidado. Tremenda esta subida y bajada en Ojachiwe. Las lamas nos ayudan mucho. Gracias. Vamos. Vos mueren las transmisiones. ¿Qué sería esa espuma, Franco? Vamos a probar, a ver qué sabe. Ya vengo, espérame. Me voy. Uno, dos, fuimos. Estamos arreglando la bicicleta o desbaratando la bicicleta al doctor. No, hombre, que esa pieza realmente no es necesario. No, no creo. Se la ponen obligado porque se la tienen que poner. Parte de la presentación cuando está nueva, pero eso no es necesario. Esto y los reflectores. A la mierda. Sí, porque si se quiebra, se puede meter en los rayos y realmente causa un daño. Sí, correcto. A ver. Y pa, poncho la llanta. Perro, me voy a mirar. Me voy a borrar el dedo, perro. Ve a quien llega. Ve a quien está de hora. Ve a la cámara. Ve a quien llega, ve a ver cómo esta de frente. Ve a la cámara. Ve. Ve, ve. Ve, me voy a borrar. Con la cadena también la doy? también volar y vamos saliendo de la comunidad ojachihue el territorio de nikinomo bueno en esta pasada pasamos prácticamente un río caca aguas negras desbordadas por todos lados parece que me tienen un sistema de aguas negras pero quien sabe que problema tuvieron y ahora venimos cruzando entre este río de caca de viaje ya casi saliendo a nikinomo como te quedaría un garrotazo que se mire cuando lo agarras miren ahí están los girasoles esto no se que son la verdad sincero no quiero ser atrevido a decirle algo ahí que no aquí ya salimos de nikinomo bueno estamos de nikinomo pero saliendo de la ciudad de nikinomo este es el camino viejo de nikinomo pero ahora vamos de bajada y esto nos lleva hasta la ciudad de masaya por la parte de monimbo que no hay niña no hay niña que no hay niña pero te frequeaste para que miren que se usó la camisa plan plan varón Loco Loco Solo por andar esta Alfredo, que es lo que te va a patrocinar? Una 1x13, ya viene mi transmisión Que barbaridad, voy a poner mina yo también 1x13 papá, ya viene por China Que onda Vamos a ver con quien esta chateando el brother Muchacho Como un muchacho Ah bueno, si te permitimos Marvin anda allá al fondo Viendo a un brother que Posiblemente se poncho, no sabemos Entonces estaba esperándolo Para Para seguir para Managua Y vamos en la parte de retorno Siempre Es un reto Esta parte de la carretera entre el 25 Y 24 23 de la carretera Masaya La subida Es buena Porque uno ya va cansado Y pide un fuerte esfuerzo Estamos Y Estamos Echar ganas Y 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 Estamos agarrando un poco de aire, de fuerza, pidiendo un poquito de chicha para continuar ya los últimos kilómetros. Bueno ya estamos en Managua con una tremenda luna a la una de la tarde y de esta manera estamos despidiendo otra gira de Gracie Bikes, nos vemos hasta la próxima.